Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo los corazones? ¿Por qué cantando se alegran, si el lindo 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 los corazones? ¿Cuándo será domingo, si el lindo lindo para volver? ¿Cuándo será domingo, si el lindo lindo para volver? Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo los corazones? ¿Qué olas morenas quiero? Cielito lindo, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo? Cielito lindo, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo lindo? Cielito lindo, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo lindo? Cielito lindo, ¿por qué cantando se alegran, si el lindo lindo lindo? Cielito lindo 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 que esta noche